Hola, soy Laura, ella es Ivana, ella es Arianna y estamos en el santuario Winsorher. Como muchos sabéis, Ivana y Arianna llegaron ayer, después de viajar muchísimos kilómetros, desde Vizcaya. Llevan los tres últimos años encerradas en una cuadra, sin tenerlas luz, sin poder salir, porque la persona que los tenía era una persona mayor y hacía tiempo que no podía ocuparse de las vacas. A través de sus vecinas, de Ainhoa, especialmente, hemos conseguido que las cediese al santuario, que pudieran venir a tener una vida de libertad, pues estaban atadas y aparte estaban encerradas. Presentaros a estas chicas tan simpáticas, que parece mentira. La verdad que están muy contentas de estar aquí. Apenas saben andar, están empezando a moverse un poco. Esta mañana han estado tomando el sol. Se están adaptando a pasos agigantados. Como muchos sabéis, el sentido de tener vacas es hacerlas parir y traer terneros a este mundo. Muchas veces, como es su caso, viven explotadas durante años. Hasta que su destino, como las iba a pasar a ellas, a ellas han estado a punto de enviarlas a su poder. Creo que acá pueden vivir veinte o cinco años. Ellas tienen curso, les queda mucha vida por delante, para vivir la libertad. Y salen dos semanas. Gracias por ver el ángel. Gracias por ver el video.